Bueno, muy amable por su pregunta. Efectivamente, el día de hoy firmamos el acta de inicio con FINDETER para la segunda etapa de la reconstrucción del acueducto de Mocoa. Este proyecto tiene una duración muy corta, son sólo cinco meses, para realizar cuatro ítems o actividades principales. La primera tiene que ver con la macro y micromedición para la zona suroccidente y para la zona norte, donde tenemos agua potable y tenemos ya una continuidad muy buena. Para la zona centro, donde tenemos todavía muchas dificultades, se quedará para una siguiente etapa de este proceso. El otro tema tiene que ver con los empalmes que dejó el anterior operador Mario Germán y que se hace necesario que estas tuberías entren ya al servicio normal del sistema. El otro tema tiene que ver con el cambio de unas tuberías que están aún en asbesto cemento y se requiere que se cambien a PVC y son aproximadamente 750 metros lineales. Y el último componente, si tiene que ver con la optimización o adecuación, mantenimiento, cambio de varios equipos y materiales de la planta de tratamiento de agua potable vieja en la mulata que requiere para optimizar la calidad del agua que se continuará entregando. Esos son los cuatro componentes. Esto no quiere decir que al término de esto vamos a tener 100% de agua para todas las zonas, pero sí buscamos mejorar y poder en el corto tiempo con otras obras que se le han solicitado al gobierno nacional poder salir de la bocatoma Líbano y conectarse desde la planta para la zona centro. Una vez logremos eso, que esperamos que lo podamos hacer el próximo año, entonces sí iríamos con una siguiente fase de micromedición en la zona centro. Por ahora continuamos aún con Líbano, continuamos con nuestro plan de contingencia que lo venimos aplicando rigurosamente cada que tenemos cortes por la ola invernal principalmente.